Hola que tal, antes que nada muchas gracias por usar Android Post Pro En el siguiente video les mostraré la configuración de la conexión de Android Post Pro con My Business Post Bueno aquí tenemos My Business, vamos a entrar Bueno aquí ya tenemos este nuestro punto de venta y ahora vamos a ir a la aplicación Android Post Pro La vamos a abrir Para realizar la configuración de la conexión nos vamos a ir al menú Empresas Agregar empresa Y como podemos ver aquí tenemos los parámetros de una conexión por default Y nosotros de esos los tenemos que ir a consultar a nuestro punto de venta Para ello nos vamos a ir a configuración Luego en manejo de conexiones a base de datos Y aquí podemos ver todas las empresas que tenemos actualmente configuradas en nuestro punto de venta de My Business En este caso la que estamos utilizando actualmente es esta Nos vamos a ir a modificar Y aquí podemos ver lo que son los parámetros de la instancia de conexión a nuestra base de datos Bien, aquí es importante no tener seleccionado uso de base de datos local Ya que si está seleccionado por default lo que hace es conectarse al punto de venta de My Business Utilizando la autentificación de Windows Bueno, para ello aquí debemos de probar esto No tener seleccionado el uso de base de datos local Darle clic en generar conexión Y probar nuestra conexión En este caso nos dice que la conexión es exitosa Entonces quiere decir que nuestros parámetros que tenemos aquí son los que nos van a servir Para configurar la conexión en nuestra aplicación Bueno, aquí podemos ver en la aplicación el nombre de la conexión que deseamos El uso de base de datos En este caso nosotros nos vamos a conectar a una base de datos que le colocamos 2018 Que es este nombre Debe de ser idéntico Bueno, el puerto es el 1433 Y acá tenemos antes lo que es el servidor o el host En este caso es 192.168.100.30 Aquí podemos ver que efectivamente ya lo tenemos El usuario es el SA Y la contraseña es del 1 al 9 en este caso Aquí podemos ver que tenemos hasta el 8 Bueno, vamos a agregar el 9 Y vamos a dar en guardar Aquí cabe mencionar que si le mantenemos presionado Nos va a mostrar unas opciones que es editar, crear una copia y eliminar En este caso nosotros ya creamos nuestra empresa Vamos a dar clic en la empresa Y ya nos apareció el inicio de sesión Vamos a entrar con sub Y bueno, aquí ya nos indica que está conectada a nuestra empresa Ahora lo que vamos a realizar es sincronizar lo que son nuestros productos Y algunos otros catálogos como lo que son clientes, vendedores, impuestos Y algunas otras tablas que se necesitan para que pueda operar la aplicación de manera independiente Le vamos a dar en menú Sincronizar productos Y en este momento ya está realizando lo que es la sincronización Bueno, aquí una vez que entramos acá a ver la configuración de la conexión Nos vamos a salir No vamos a guardar los cambios que hemos realizado Simplemente dimos en generar cadena de conexión Y probar la conexión que sea exitosa Vamos a dar en cancelar Vamos a salir Y nos vamos a posicionar en nuestro punto de venta ahora mismo Bueno, vamos a esperar que termine la sincronización de los productos Ahora mismo está sincronizando los clientes Presentaciones Bien Bien, al parecer ya terminó de realizar la descarga de nuestros catálogos Y como podemos ver Aquí vamos a encontrar todos nuestros productos que podemos consultar en nuestro punto de venta de My Business Aquí los vamos a encontrar Ahora lo que vamos a realizar es una venta en nuestra aplicación Vamos a seleccionar algunos productos Ahora la vamos a finalizar Y aquí podemos encontrar la venta que se ha realizado Nosotros en este momento lo que vamos a hacer es enviar nuestra venta al punto de venta central de My Business Y cabe mencionar que se va a enviar como venta pendiente Entonces para ello nos vamos a ir al menú Sincronizar ventas Aquí nos aparece la venta Y vamos a dar sincronizar venta Bueno, nos indica que la venta haya sido sincronizada Nosotros vamos a dar ahora en el punto de venta F8 Y nos vamos a ir hasta el final A buscar la venta que hemos realizado Y bueno, aquí podemos ver que efectivamente nos indica que el ID de la venta es el 79174 Y acá la podemos encontrar también 79174 La vamos a seleccionar Y efectivamente ya hemos recuperado lo que es la venta en nuestro punto de venta de My Business Y bueno, vemos que los altos coincidan 2118 Ahora sí ya la podemos finalizar acá en nuestro punto de venta Vamos a dar en aceptar Y ya se ha realizado la venta Bueno, prácticamente esta sería la manera en la que está operando actualmente la aplicación de Android Post Pro Con conexión al punto de venta de My Business Cabe mencionar que la aplicación puede trabajar con conexión directa al punto de venta de My Business Así como también de manera independiente o offline Algo también que igual para lo que se puede utilizar esta aplicación es como una terminal Para ello nos podemos ir al menú Ajustes Y acá abajo tenemos una opción que dice sincronización Y dice sincronizar venta directamente Podemos seleccionar esta opción Y lo que nos va a permitir es realizar ventas Y que automáticamente se estén enviando al punto de venta central Sin la necesidad de estar sincronizando venta por venta Seleccionamos dos productos Vamos a terminar lo que es la venta Aquí cabe mencionar que es importante que tenga la conexión al punto de venta Y también de que sea estable la red Bueno, ahora vamos a finalizarla Aquí podemos agregar alguna observación Como podría ser entrega Entregar inmediatamente Inmediatamente vamos a dar en hecho Ok Y aquí nos dice que ya se ha sincronizado la venta Entonces vamos a ir acá al punto de venta de My Business Y efectivamente aquí podemos encontrar con la observación que se le ha agregado Lo vamos a dar en aceptar Y aquí ya nos abrió la venta que se ha enviado desde la aplicación Vamos a ir a finalizarla Y bueno, ya hemos realizado lo que es la venta Bueno, eso sería todo por el momento Muchas gracias